Buen detalle Ahí viene buscando Luna Casi siempre hace las cosas bien Luna Roberto, no me canso de decirlo ¿Cómo la defiende? ¡San Román, golazo! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Tigre, San Román Prendele una vela a José Sí, el de Mendoza Dice que ahora Tigre Le gana River 2 a 0 Sobre 12 minutos del primer tiempo Y lo vemos al lateral de Tigre Zapatazo, bombazo, golazo Lo que usted quiera Puede adjetivar que está bien Es un golazo bárbaro El arquero solo puede mirar la pelota Ahí va, mirá Bombeada, inatajable Impresionante ¡Incita River ahora, atención!